hemos apagado su micrófono y también su cámara para poder optimizar la calidad del video y el audio al concluir la charla daremos unos 10 minutos o 15 tal vez 20 para las preguntas que se puedan tener o puedan surgir durante la presentación bueno, una sugerencia de los participantes podemos, pueden escribirlo en el chat o bien pueden activar su audio al finalizar para las respectivas preguntas en esta ocasión, la juventud latinoamericana de geocentistas tiene la oportunidad de presentar a la bióloga Andrea Villaseca Robertson licenciada en biología, graduada con honores por la Universidad Ricardo Palma egresada de la maestría de estadística matemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos diplomada en museología y gestión cultural obteniendo el segundo puesto en su promoción se ha desarrollado como asistente del área de paleontología del Museo de Historia Natural Vera Alemán desde el 2013 al 2018 y en el Museo Paleontológico de Ocuaje desde el 2015 a la actualidad actualmente jefa del área de paleontología en MINDESI realizó ponencias a nivel nacional e internacional publicaciones en revistas locales como biotempo aportes a la descripción de Fabrella Lorenzis Lizón 1907 Amonio de Títels 1984 de del Balanguiano Lima Perú y luego por la pronunciación beca por el gobierno de Argentina para llevar cursos y capacitaciones en evolución uso de software como el OVDate de Lima y Latinoamérica y nada más que decir deseo la palabra a nuestra ponente Andrea para que pueda dar inicio Gracias a la juventud latinoamericana de geoscientistas por la invitación voy a compartir mi pantalla me avisan por favor si se ve sí, sí, perfecto ya ahora sí voy a apagar la cámara un ratito para que mientras expongo no haga interferencia y después la vuelvo a activar para las preguntas Bueno de nuevo quiero empezar agradeciendo a la invitación del grupo de juventud latinoamericana de geoscientistas voy a exponer hoy día sobre algunos amonites del Cretácico de Lima y de Latinoamérica ¿no? ¿por qué no hablar de todos los amonites o algunos de ellos que con los cuales compartimos como países hermanos que somos ¿no? Entonces ¿qué vamos a ver en esta conferencia? ¿cuál es lo que hoy día voy a hablar? voy a hablar tres puntos básicamente primero voy a hacer una introducción vamos a ver qué es la paleontología recordar un poco estos conceptos también vamos a hablar de los usos y las aplicaciones pero particularmente de los amonites no solo de la paleontología sino también de los amonites que es lo que nos reúne hoy después vamos a definir en el punto qué es un amonite cómo lo podemos identificar qué características básicas usar y vamos a a ver algunas herramientas ¿no? que nos pueden ayudar cuando enfrentamos el tener que dar un nombre a un amonite vamos a ver el tratado internal de paleontología algunas bases de datos y el uso de algunas claves también finalmente como tercer punto he puesto cuatro especies de las cuales vamos a conversar para poner en práctica un poco lo que hemos hablado vamos a hablar de una especie mundial que es el holcostéfano después de especies que es que tiene dos especies peruanas y después ya de especies latinas que compartimos con otros países como son la fabrela o la lisonia ¿no? ahora vamos a hacer la pequeña introducción el punto uno que es la paleontología bueno la paleontología es una ciencia que emplea tanto los de la geología como de la biología depende del enfoque de trabajo de investigación que queramos hacer si queremos hacer un un netamente taxonómico vamos a estar más de la biología pero es muy importante siempre siempre el contexto geológico así sea un trabajo netamente taxonómico igual y viceversa pero esta esta ciencia tiene como objeto de estudio a los fósiles los fósiles son evidencia vida son un resto de manifestación de vida que llega a nosotros por un proceso de conservación un proceso taxonómico y un fósil de un tiempo geológico anterior al nuestro este es un gráfico que elaboró Molina en el 2014 y en este gráfico vemos las tres grandes áreas de la paleontología la paleobotánica que estudia plantas la paleontología de vertebrados y la paleontología de vertebrados hoy día vamos a ver solamente una pequeña partecita de los que son los amonites también quería hay un mundo que es muy muy pequeñito que es el mundo de los microfósiles que no podemos verlo con nuestros ojos sino simplemente a través de un microscopio o un estereoscopio este mundo de microfósiles también tiene especies o representantes dentro de cada área por ejemplo si estamos hablando de la paleobotánica vamos a estudiar polen si estamos hablando de vertebrados y queremos ver microfósiles dentro de vertebrados hablar desde ratón o en el caso de los invertebrados son solamente ejemplos porque hay más microfósiles y foramiríferos carofitas que también serían dentro de la paleobotánica y otras cosas así los ostrácodos para los que tal vez no conocen mucho sobre ellos los ostrácodos son crustáceos y estos crustáceos son muy útiles para la estetirafía porque aparecieron en el ordo físico creo que eso es lo más básico de esta pequeña introducción de la paleontología y ahora las aplicaciones pero lo vamos a ver más enfocado en los amonites pero todas estas cuatro aplicaciones también se usan en la paleontología la paleontología nos permite estudiar la evolución de todos los seres vivos para saber por qué un animal está en el lugar en el que está y luce como lo vemos actualmente nos puede explicar la paleontología ya vemos el caso de Lenas que fue un mamífero que regresó al océano y en el caso de los amonites podemos ver toda la evolución de cefalopodos como grupo con este que parece un omito un un duendecillo por su gorro que es el plegnoceras cambria como su nombre lo dice cambria apareció en el cámbrico y desde acá desde ese pequeño individuo se va a desarrollar todo el grupo de los cefalopodos actualmente el grupo de cefalopodos existe ¿quién no ha comido una bolita de pulpo que son de la cultura japonesa o tal vez ¿quién no ha visto un nautilus? entonces es un grupo muy muy de todos los cefalopodos y nos permite comprender por qué el nautilus tiene los ojos como le dirían entre comillas poco evolucionados o cosas así entonces gracias a la paleontología nos podemos explicar también los amonites son fósiles guías es muy importante no todos los fósiles nos van a dar relativa solamente algunos como los por ejemplo los trilobites que estábamos viendo también los trilobites son buenos guías del paleozoico en el caso de los amonites son buenos fósiles guías del esozoico y los hacen muy importantes para elaborar map para la búsqueda de recursos ¿por qué son buenos si las guías tal vez se están preguntando ¿no? porque tuvieron periodos cortos de evolución o sea evolucionaron muy rápido en periodos cortos y esto va a hacer que generen intervalos de tiempo yo con una especie puedo adaptar balanginiano berriano ¿no? del cretácico inferior o así entonces esto nos va a ayudar mucho para adaptar claro que siempre se ve los amonites en grupo ¿no? ¿qué más podemos decir? a ver cambio climático ¿no? ¿por qué los fósiles también nos explican sobre el cambio climático? el cambio evolutivo que les explicaba está muy relacionado con los factores ambientales una especie y modificarse si es que los factores externos no siempre son constantes entonces por eso en 1995 un autor propuso el modo semáforo que este que este cambio climático abre y sigue corredores biológicos también vamos a ver un ejemplo de un corredor biológico y ¿por qué le llamó semáforo a su modelo? el nombre en inglés no lo recuerdo en español estas barreras que se originan por los cambios de clima van a hacer que como que este semáforo le está diciendo o pasa entonces van a haber migraciones van a haber movimientos entonces nos van a indicar ese tipo de cosas entonces este semáforo hace que emigren hacia una zona en un determinado momento en ciertas familias y este van a hacer cambio de morfología también es muy importante estudiar los homonistas porque se cree eso aún no está probado que la adhesificación de los mares después de la caída del meteorito hizo que este este de los amonoideos que es un un grupo dentro de los dentro de todos los cefalopos se extinguiera porque sus conchas empezaron a hacer huecos y los huevitos ya no podían crecer los individuos juveniles los más pequeños entonces esta esta significación de los mares es muy probable que haya influido también en cierta manera a la extinción de los amonoideos entonces ya hemos visto evolución cambio climático y la cultura que no es tan importante pero igual siempre mencionarlo porque hay personas que se identifican con los amonites acá en Perú yo lo he visto en las Pachamamas he visto una vez que usaban un amonite incluso el nombre amonite viene del dios Amón que que pasaba en esto a ver les cuento los egipcios que son politeístas que tienen varios dioses de lo oculto y de lo místico entonces los egipcios lo tienen a sus dioses animal un poco humano como la diosa de los gatos que es la fertilidad que es Baster que representan con gatos y con mujeres en el caso de Amón que es el dios de lo oculto y lo místico lo representan con una cabra y posteriormente se van a invadir los iscos y empiezan a fusionar sus creencias y Amón se pasó a llamar Amon-Ra y es invadido por los romanos y también hay cambios de dioses y todo eso y Júpiter que acá vemos acá ya vemos a Júpiter es Amón entonces por eso Júpiter para los romanos tiene estos cuernos y como si fuera una cabra y Plinio que fue un naturalista historiador romano él escribe ese de acá dice el cuerno de Amón su color dorado es situado entre las piedras más preciosas y sagradas de Etiopía que quiere decir esto que cuando los romanos encontraban Amonites ellos no sabían explicarlo porque aún no había muchos conocimientos de de esto y decían pues que era algo como que sagrado de su dios Amón entonces ahí Amón Amonite ahí salió la palabra y así hay muchas cosas más para comprender la 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 diferentes representación de los Amonites hay libros que los ponen como si fueran una serpiente enrollada y a veces los pobladores le tallaban al final de Amonite una serpiente y así más cosas también para otras culturas pero hoy día no vamos a detallar en esto si ustedes quieren detallar más en este tipo de cosas así como que interesantes o para pasar el rato pueden leer a Sixto eres alguien que estudia los Amonites de España y él escribió toda esta historia que yo le estoy contando sobre el nombre de la palabra el origen de la palabra de Amonite pero también estos son los cuatro aspectos que son por lo cual es importante creo yo darle a estos fósiles la oportunidad de ser estudiados bueno pero ya hablando más taxonómicamente que es un Amonite bueno un Amonite cuando hablamos de Amonite es el Nomu es un tipo de asignación pero taxonómicamente es un orden a veces también lo pueden poner como un suborden Amonoidea ¿no? entonces este suborden Amonoidea fue propuesto por un paleontólogo llamado Cittel o apellida Cittel y él dijo que los Amonoidea los definió son cefalópodos 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 significa pies en la cabeza eso es lo que son cefalópodos como los pulpos también son cefalópodos los nautilos porque donde están sus ojos están sus brazos y sus tentáculos depende de lo que tengan cada uno ¿no? entonces un Amonidea es un cefalópodos que está tetabranqueado y tiene un fuerte enrollamiento en un plano claro que no todos porque hay los amonides heteromorfos también pero básicamente los Amonoidos tienen un fuerte enrollamiento en un plano y son cefalópodos de simetría eso es muy importante en algunos animales no hay simetría como las o en algunos grupos que no son animales ¿no? pueden ser las amebas también pero ellos sí tienen sí tienen simetría y bueno tienen una protoconcha calcárea también es algo que los define sus septos ¿no? y la sutura y un cifúnculo pequeño y marginal el cifúnculo es importante porque lo va a diferenciar de los nautilos que tienen el cifúnculo casi al centro ¿no? en el caso de los nautilos es pequeño y marginal cifúnculo es lo que llena sus pequeñas estructuras de aire entonces estamos aquí hasta la fecha se conocen de especies de cefalopos vivientes más o menos 650 y más o menos 7000 ciles que están repartidos en 1800 géneros si no mal recuerdo el dato 1800 géneros y esto lo dijo también un especialista que se llama Miele más o menos en el 2008 vamos a ver ahora hasta años después cuántas nuevas especies se han descubierto ¿no? pero por el momento es el dato que tengo es más o menos hay 7000 fósiles ¿qué más? ¿qué más? a ver ¿por qué eran importantes aparte de todo lo que les expliqué al principio también biológicamente eran importantes porque cumplían roles en las redes tróficas? ¿a qué me refiero con esto? que eran alimentos de mosasaurios acá vemos un amonite que el fósil aquí está la mordedura esto nos permite saber que eran presas acá está en la cámara de habitación vive el animalito y acá veníamos los sósorios y se lo comían eran muy importantes también porque eran alimento estos reptiles marinos entonces cumplían un rol si ellos desaparecían pues los más arriba el equilibrio ya saben se rompía entonces también se ha reportado que los plesiosaurios se lo comían esto es un artículo de Japón que encontraron mandíbulos de cefalópodos en el interior del contenido estomacal de un plesiosaurio acá en Lima también hemos encontrado un famoso plesiosaurio del morro solar un súper súper descubrimiento pero ¿comía amonites o no comía amonites? esa es la pregunta es una representación del plesiosaurio del morro solar ilustrado por Miguel Ángelo Torres entonces es muy probable que donde haya amonites también encontremos mosasaurios o plesiosaurios también en Villa de Leiva en Colombia justo en una formación he visto que también han encontrado mosasaurios creo que eran bueno entonces cumplían también un rol en la cadena ahora sí ya vamos a pasar a cómo identificar un amonite pero primero hay que entender qué es identificar vamos a leer acá identificar es la acción de comparar un ejemplar con el ejemplar que ha sido escrito y figurado como tipo o sea como el primer ejemplar yo cojo y veo si se parece el tipo y ahí estoy identificando puedes usar claves que a veces existen y también identificar es muy diferente a determinar para determinar una especie hay que ser taxónomo hay que tener mucho conocimiento y a veces se requiere crear un taxón nuevo y tanto identificar como tres especies son diferentes de clasificar clasificar es simplemente ordenar agrupando yo empiezo que tienen una misma categoría o mismas características y los empiezo a clasificar entonces hoy día son unos tips son 10 tips para cómo identificar un amonite no vamos a crear ningún nuevo taxón solamente vamos a identificar y para eso hay que tener en cuenta el concepto de especie los biólogos existen varios conceptos de especies la especie biológica y la especie hay especie ecológica y otras cosas pero hoy día vamos a ver estos dos conceptos la especie biológica es que si alguno de los de los de los encuentran alguien de sexo y tienen hijos va a haber un grado de interfecundidad muy diferente que si encontramos algún pariente lejano nuestro de los homo tal vez no haya interfecundidad entonces el concepto de especie biológica se basa en eso en poder generar descendencia fértil al menos hasta la segunda generación por el contrario la especie morfológica solamente se va a basar en las características es que nosotros no podemos juntar nosotros dos fósiles y decir estos dos fósiles los junto y me salen fósiles chiquitos pues no porque ya están ya son roca entonces cuando hablamos en paleontología de especie simplemente nos estamos refiriendo a la especie morfológica la especie no estamos usando el concepto de especie biológica estamos viendo acá las características que este por ejemplo este homaster tiene sus cachitos y este no tiene sus costillas simples eso es basado en la forma creo que eso es todo ahí sobre eso entonces acá están los 10 puntos que vamos a ver hoy día intento hacerlo la forma más resumida que vamos a ver vamos a estudiar básicamente un poquito la morfología no vamos a extendernos mucho vamos a a ver cómo tenemos que revisar nuestra literatura vamos a hacer antes de ir al campo tenemos que hacer nuestra lista de especies y ver cómo están esas especies después hay tratados internacionales de ya de amonitos donde están todos los géneros que yo les he pasado a los organizadores para que después les envíen porque ahí tenemos que buscar como estamos identificando nada más no vamos a crear un nuevo género y nada de eso tenemos que buscar dentro de esos tratados vamos a ver un poco de colecciones los que son las fichas taxonómicas y siempre un amonite tiene que salir en una columna y cosas así esos son los 10 puntos empezamos con la morfología de los amonites ¿qué vamos a estudiar cuando estamos viendo un amonite? la concha básicamente que es lo que siempre se conserva la concha es lo que tenemos que ver y en las conchas se preservan suturas si tenemos la suerte porque en Lima en Perú casi no se observan las suturas se observan más las costillas es un amonite que está pulido y la sutura se va a formar este es el septo que estoy señalando cuando el septo choca en la concha se va a formar la sutura hay tres tipos de sutura en todos los libros es clásico y esta sutura también nos va a indicar cambio de tiempo pero si no hay sutura no hay ningún problema nos podemos también guiar con el costillaje o con la sección también si ya hay más conocimientos podemos hacer estudios afonómicos o de hábitat un autor que se llama Klum y Dieter Korn muy recientemente creo que fue en el 2014 hicieron un trabajo de cómo escribir los amonites porque siempre había muchos autores que hacían muchas definiciones pero ellos intentaron matematizar para saber si un amonite es evoluto o involuto se refiere al tamaño del ombligo pero algunos otros autores un poco más antiguos decían es el enrollamiento de las vueltas si está muy encima del ombligo es involuto cosas así ellos ya no dejan mucho a la apreciación si se va más por la parte numérica y este es un esquema de ese trabajo donde vemos algunas medidas básicas vemos el diámetro casi del ombligo el diámetro total después vemos la apertura esta es la zona de impresión y también la abertura el alto de la abertura todo esto apertura y abertura ellos dan esto y dan fórmulas también algunos restando otros dividiendo dan fórmulas y tenemos el tipo de concha en el 2015 entonces tenemos que sacar el porcentaje de lo que sería el diámetro total entre el diámetro de la concha el diámetro total entre la vuelta creo es y el porcentaje es también el otro diámetro entre el diámetro del ombligo y aquí nos va a dar qué tipo de concha tiene si es jadicónica glipticónica oxicónica ¿no? entonces es una forma más objetiva de decir el tipo de concha y de describir un amonite a veces no tenemos la suerte de tener el ancho y todo este tipo a mí me ha pasado cuando cuando hacía mi pero intenté sacar lo máximo que podía los datos que más pude obtener ¿no? porque a veces ustedes saben por los procesos de fosilización no son no tenemos el fósil lo más bonito que quisiéramos ¿no? entonces como les digo acá dividen el ancho entre el diámetro y después el diámetro ombligado entre el diámetro total ¿no? y podemos obtener y también ya lo deben manejar estas páginas para tener revistas indexadas que lo bueno es que están revisadas por pares Google Escola siempre antes de empezar a identificar hay que leer un poco de lo que otras personas han escrito entonces ya yo ya tengo mi texto por ejemplo es un texto de y como estábamos hablando del Cretácico de las unidades de listas gráficas del Cretácico formación Puente Inga entonces yo estoy leyendo y veo pues acá está mi lista de amonites o de los especímenes en general es el amonites del Perú una muy buena publicación que ha salido recién muy útil también pero siempre me preguntan ¿qué significa esto? por ejemplo Aulacofins Confer o CF Aproximus esto me está indicando que la especie no está bien estudiada que la especie taxonómicamente no está bien nada me está diciendo que se parece o tiene pequeños pequeñas diferencias ¿no? hay a veces van a ver AFF que es me está indicando que aún falta cuando está y le ponen o el nombre y le ponen Fabrela por ejemplo CP peor esto no me va a ayudar esta especie no me va a ayudar a a tener datos precisos ¿no? entonces esto me está indicando que faltan estudios taxonómicos entonces como le dije esto significa Confer Confer es confrontese con o sea el autoconfictus tiene que confrontarse con el autoconfictus próximus con la finalidad que en un futuro puede ser autoconfictus próximus o autoconfictus otra cosa ¿no? autoconfictus entonces eso me está indicando bueno entonces hay que tener cuidado cuando leemos y vemos cómo están las especies ¿no? entonces ya yo ya hice mi lista imagínate tengo tiempo antes de irme al campo a buscar y recolectar mis fósiles veo el MUR el tratado internacional de paleontología escrito por MUR esto en este tratado no están todas las especies pero sí las familias y géneros acá vemos la familia holcostefanide que vamos a hablar un poco de esto y este este me va a dar las características de la familia después me va a dar las características de su familia y las características del género entonces si yo encontré en mi texto que dice que voy a ver holcostefanide entonces me voy al MUR y me empiezo a tomar mis notas ¿no? que como este como este este leucostefano tiene la forma redondeada tiene costillas secundarias como son sus costillas todo esto voy yo apuntando para saber lo que voy a buscar cuando cuando encuentre mis fósiles ¿no? voy a mirarle y voy a ver como como tiene las costillas por ejemplo este que es pseudo esterela vemos puras costillas simples no hay ninguna costilla bifurcada o sea bifurcada cuando se dividen en dos algunos se dividen en dos a la mitad otros al inicio entonces yo ya tengo como que anotado las características de los fósiles ¿no? también algunos tienen tubérculos umbilicales y ellos salen costillas secundarias un montón un montón de diversidad entonces ya tengo mi lista y me familiarizo con ello antes de ir al campo antes de identificar entonces este es un holcostefanus ya de una colección paleontológica si ustedes tienen la fortuna de tener colecciones en sus universidades o institutos o en museos vayan revísenlas véanlas desde el holcostefanus de la universidad nacional de ingeniería de la uni acá vemos sus nudos y estos nudos siempre salen tres o cuatro costillas ¿no? yo ya veo y si no se puede hay páginas como el paleontology database donde ustedes pueden buscar toda la taxonomía o pueden buscar también imágenes sobre estas colecciones es una página muy interesante se las recomiendo ¿no? también algunos museos tienen fichas taxonómicas ¿no? tienen su catálogo esa es una ficha taxonómica de la fabrela que yo la actualicé porque fue la especie con la que trabajé hace un tiempito y acá tiene mucha información de dónde está dónde está el holotipo sus referencias sus descripciones que están a la a la espalda de las fichas pero si no hay fichas taxonómicas no se preocupen el paleontology database también tiene como fichas tiene toda la familia toda la taxonomía es una muy buena página en realidad para ver no solamente sino diferentes diversidades de fósiles y ya cuando cuando vamos siempre por favor recolectar en columna porque esto me va a ayudar a hacer yo sé que los geólogos eso lo hacen bien los biólogos no hacen bien esto cuando van solo cuando van con un geólogo ya lo hacen bien pero este es un una un ejemplo que me pasó el doctor al banque de de Cajamarca que estudió Benavides y como ya acá se saben las especies ven que las especies están muy bien determinadas no hay nada de CONFER no hay nada de SP no hay nada de AFINIS y este ya podemos hacer unidades gráficas y seguirlas por ejemplo este este es del Cretácico también de Cajamarca estas especies oxitropidiceras carbonarium y es muy importante unirlos con su litología no vemos acá del mismo otro pizarro lo vemos por acá entonces es para tener más información es muy muy importante siempre ubicarlos dentro de de su columna no también si existe porque a veces no hay podemos usar claves dicotómicas en Lima existen tres claves dicotómicas sobre amonites que es una clave porque es una clave dicotómica es una herramienta la clave es una herramienta que permite identificar a los organismos y la palabra dicotómico viene porque solamente 10-2 podemos elegir es una opción con dos alternativas y solamente se puede escoger una de ellas no puedo irme por la entonces yo tengo mi amonite y veo si tiene nudos o no tiene nudos y si tiene nudos me voy a la opción 2 entonces si tiene un nudo es tal especie entonces así esta clave te va haciendo como que descartar descartar este las especies pero para hacer esta clave mayormente se tiene que tener las especies bien conocidas a veces no pasa eso pero en Lima que es donde estudiaba más o menos si existen claves para Puente Inga y para Morro como digo solamente para emplear esta clave se te puede tomar un camino y ya después podemos describirlos codificarlos son las codificaciones básicas como les conté mis amonites no eran 3D yo no podía medirle el ancho pero al menos lo que yo podía sacar lo sacaba y ya lo describen también aparte el soporte numérico pero igual está presente aún en las descripciones y bueno este después ya los depositan para que se queden en alguna colección porque cuando viene otro investigador va a querer verlo para seguir investigando y si no hay estos fósiles tu paper o lo que tú dices es que yo encontré un diente en tal lugar pero si ya no hay el diente o tu palabra está en duda en cambio esto es como la información de soporte de los trabajos de investigación me pasó que me dijeron que había encontrado la especie que estaba trabajando en Tacna la fabrela pero al final yo no no pude corroborar porque no pero no está el fósil guardado entonces no ni foto ahí del pobre entonces entonces yo no sé si está o no está realmente en Tacna solamente tengo que que tengo muy buena pero siempre tenemos que tener trascol eso sería lo que habría que hacer para identificar un amonite y en tal caso aún tengamos dudas si aún persisten las dudas podemos mandar una carta y solicitar ver los fósiles tipo y miran que son los fósiles tipo los fósiles tipo son especímenes originales sobre los cuales se han fundado las nuevas especies es decir que cualquier especie que sea nueva si sea un gato un gato debe tener en un museo un fósil tipo ¿no? bueno en el caso del gato no sería un fósil sino sería un un especímen tipo ¿no? los fósiles tipo están es una recomendación especial de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica debe haber un fósil tipo para que tenga un nombre ¿no? entonces hay reglas para darle a los fósiles un nombre ¿no? esto está en el código internacional de nomenclatura zoológica y paleontológica igual como también hay códigos de biocetirafía o esto y entonces aquí vemos a Lizón que es un peruano que él hizo mucho del morro solar y de este de la especie en este caso sería de fabrela como lo como ven la fabrela no está en perfectas condiciones un poco feita este fósil también puede el mismo autor original designar paratipos ¿qué son los paratipos? son fósiles que son un grupo de fósiles autor original que van a completar la descripción de este eulotipo ¿no? y todo eso debidamente guardado en el Perú hay muchas instituciones que tienen fósiles tipo como el INGEMET como la UNI el Museo de San Marcos también la Universidad de Cala Palma hay varias instituciones que tienen fósiles tipo y material muy muy valioso entonces esas son las 10 recomendaciones para ser para identificar un amonite y bueno acá hay un pequeño resumen busca información usar la columna y después a grosso modo resumiendo las estadísticas en tres tomarle foto ¿no? al fósil ¿y por qué? porque es importante hacer todo esto ¿no? como dice acá una especie debidamente identificada es una valiosa herramienta en el uso de la biosatografía no podemos hacer la biosatografía o si está en dudas hay que definirla bien además también es un aporte a la biodiversidad fósil es muy importante conocer la historia de la biodiversidad entonces es un aporte y podemos aprender la historia de la vida ¿no? entonces por eso es muy importante estudiarlos a los fósiles taxonámicamente y geológicamente y todo esto pero ¿quién empezó los estudios acá en nuestra querida latinoamérica? ¿quién empezó con toda esta aventura? pues fue Darwin Darwin el famoso Darwin el que hizo la teoría de la evolución por 1832 en Punta Arena se recogió los primeros amonites del Cretástico ¿no? y él no se dedicaba a esto él es más naturalista pero él lo empezó estos fósiles los dio a otras personas para que lo empezaran a estudiar Darwin creo que lo dio a Forbes para para que lo estudie pero yo pues saca cuatro personas de las cuales vamos han hecho grupos y géneros importantes ¿no? Fabry hizo el género Fabrella de Orvini hizo el género Costefano que ya venimos hablando hace un poquito de diapositivas atrás Ruini dos años después que Darwin le diera a Forbes los fósiles o sea en 1848 más o menos él describía ya los amonites de Bahía de Concepción de Chile ¿no? después vendría Steiman nosotros lo conocemos mucho porque él hizo el libro de Geología del Perú pero aparte también él estudió los amonites cretácicos de lo que es Caracoles que es Bolivia o bueno creo que antes era Bolivia yo era Chile pero Steiman estudió esos amonites cretácicos y bueno también vino acá al Perú y amplió los conocimientos de Darwin e hizo el libro de Geología del Perú pero Steiman es importante también porque tenía varios alumnos tenía sus discípulos entonces tenía por ejemplo creo que Fabre es su discípulo también de él Steiman es alemán Fabre es de Suiza y él le va a dar algunos fósiles de acá de Latinoamérica para que estudie ¿no? este es un breve resumen en realidad hay muchas más personas si ustedes quieren conocer toda la historia el argentino Riccardi hizo esta historia completa en el año 2000 en un texto que se llama Estudio de los Amonites en Latinoamérica creo que de Chile y de Bolivia de ahí más o menos saca la información que les estoy compartiendo ahora ¿no? bueno entonces como les contaba de Orvini creo en 1840 el género Olcostéfanus acá vemos un Olcostéfanus esta es una foto que tengo de un ejemplar de la Uni también que tiene muy bonitas colecciones vemos los nudos ven aquí en el hombro umbilical vamos a contarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 nudos de donde salen las costillas entonces estos fósiles el género lo creo de Orvini y es muy importante los Olcostéfanus porque son muy 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 representativos del Cretaceo este género posee tres subgéneros por ejemplo el Mexicanóxeras para los que son mexicanos y después ya los otros que están más acá en en América Latina los Olcostéfanus y el que noticia hay una tesis del laboratorio donde ellos también estoy que está haciendo sus tesis en los al menos los que están en Lima y con ella pues estamos investigando estos Olcostéfanus en Perú donde se han reportado en Ancash en La Libertad en Lambayeque pero este es un amonite que tiene distribución mundial como vemos acá está Perú Chile Argentina Colombia México y en Perú también están varias partes ¿no? ¿y por qué les puse esto? este es un mapa de la que estamos haciendo con la señorita Leisa que es la tesisista y gracias a Luis Paredes que hizo este mapa que estamos intentando ver cómo está distribuido Olcostéfanus es importante porque recuerdan que al principio de la exposición les dije lo del semáforo y todo esto ya como este como este amonite también lo han encontrado en Japón hay unos japonesitos que se llaman a ver voy a ver los nombres se llama Obata y Matsukawa en el 2007 ellos postulan que existe el corredor góndico dice que el corredor góndico fue una vía de los Olcostéfanus migraron y por eso llegan acá a Latinoamérica eso es lo que les contaba yo de las barreras que en cierto momento se abren y se cierran entonces también hay en España incluso en España hay trabajos interesantes sobre el dimorfismo sexual de estos Olcostéfanus pero bueno llegaron acá llegaron acá por este corredor que postula Obata y Matsukawa y este vinieron a invadir nuestras especies latinas como siempre desde los Amonites nos estaban invadiendo pero bueno es importante conocerlos y antes de pasar a la siguiente especie creo que de nuevo resaltar sus características siempre va a tener un nudo usa varios nudos en la parte unical y costillas más que nada es simple va a haber una que otra bifurcada y la densidad del costillaje va a ser alta saben que están pegaditos la densidad también se miden estos tipos de costilla y densidad lo pueden revisar en Arkel o también yo les pasé un link donde es otra charla donde me detallo más en morfología pero hoy vamos a ver un poco más de especies entonces tenemos esta especie que es mundial tenemos especies que son únicamente peruanas como el Raimondíceras el Raimondíceras solamente lo han encontrado en Perú hasta ahora no se ha reportado en ninguna otra parte ni de Latinoamérica ni del mundo y entonces es importante que los peruanos queramos estudiar estas especies acá vemos que también tiene nudos miren acá hay un nudo acá hay otro tiene dos hileras de nudo también en la parte umbilical y en la parte superior entonces es que como pasó la historia de este fósil Antonio Raimondi que es un naturalista también lo encontró el primero por eso se llama Raimondista Raimondi en honor a Raimondi y lo envió a a GAP GAP es también un extranjero y él lo estudió y le puso este nombre después Lizón encontró la otra especie porque son dos especies diferentes de Raimondi y con estas dos especies ya SPAT en 1924 20 años después de la que encontraron la segunda especie crea el nuevo género entonces SPAT dice no este género solamente está acá en Perú y este hay que hay que hacer un nuevo género está en el MUR y acá vemos de nuevo este es el Raimondi y este es el Fluqueri tenemos dos en el Fluqueri tenemos dos hileras de nudos son muy marcados los nudos acá también vemos este es el Raimondi y es involuto el ombligo es pequeño involuto es más que nada cuando el ombligo es pequeño a grosso modo porque tiene que también cumplir unos ciertos parámetros entonces habían encontrado siete ejemplares y con estos siete ejemplares crearon el género y posteriormente estos ejemplares se fueron perdiendo en 1974 Rivera y Alemán encontraron solamente uno del Raimondi y dos del Fluqueri ya después en el 88 Pedro Tapia no encontró nada del Raimondi entonces nosotros queríamos hacer un proyecto dijimos vamos a buscar más Raimondi porque somos peruanos y tenemos esta responsabilidad a menos que claro que quieran ir otras personas a estudiarlo pero a nosotros nos queda súper cerca el Morro Solar súper cerca vivimos en Lima vamos a buscarlo fuimos encontramos 27 ejemplares estos son los únicos ejemplares que quedaban que están en la Uni del Raimondi y ese es uno pequeñito y ese es uno más grande porque los Raimondi también van creciendo y los chicos de San Marcos también he visto que tienen muy bonitos ejemplares de los Raimondis eran más grandes nosotros encontramos chiquitos nada más cuando fuimos pero algo encontramos entonces acá está el Morro Solar que tanto les cuento de Lima es muy bonito en realidad está cerca al mar es muy bonito trabajar ahí y bueno nosotros llevamos llevamos la columna de Ñuños del Prado a dibujar por Aldo el Ban y solamente como nosotros no queríamos armar una columna ni ver nuevas zonas nosotros queríamos simplemente recolectar para reforzar las especies para que no se pierda esas especies fuimos a las zonas ya establecidas y efectivamente sí hay en estos niveles de pizarras y areniscas las diferentes especies encontramos otras también pero nuestro objetivo era más ver Raimondis y pues las describimos las fotografiamos y ya tenemos nuestra pequeña colección de Raimondis las vimos su vientre algunos le dicen vientre otros autores le dicen dorso a esto que es unido que también es importante como algunos acá se les ve la quilla a los y bueno acá está la otra especie de algunas ejemplares que encontramos y ahora otra especie voy a intentarlo hacer para nosotros tan largo que es la fabrela esta especie es de toda Latinoamérica no hay en Europa es de latina completamente esta fabrela y quien la describió Dubillet es una imagen del tratamiento nacional del mur aquí está con sus características muy evoluto el torso que es apenas impreso sus costillas como ven también son mayormente simples hay algunas que están bifurcadas y en la vuelta en el ombligo en las vueltas internas es todo todo simple no sé si se llega a apreciar espero que sí pero todo todo simple no y acá vemos parte de la sección transversal que es cuando la humanita lo ponen mirándose a uno y vemos que es como que ovalado algo característico también de la fabrela en algunas especies como en la que vemos acá que es una especie argentina es que empieza la costilla con una inclinación hacia atrás la especie peruana también empieza con una inclinación hacia atrás este fue mi trabajo de investigación personal y pues vimos que la fabrela tenía distribución únicamente en Colombia Perú Chile Argentina y México eso no quiere decir que en otros lugares no hay tal vez aquí pero no tal vez no se han encontrado aún pero sí cuando Dubile lo describió en su descripción original postula que es muy probable que sea una especie únicamente latina entonces qué especies han encontrado acá tengo un cuadrito de especies yo creo que en Argentina hay un montón dentro la Wilkinsis la Stayman y por Stayman que les contaba Stayman tiene su especie porque él fue muy estudioso entonces tiene su fabrela y acá se leen necomitas porque antes el género necomitas pero ya después se creó fabrela y se pasó a decir necomitas a fabrela en Perú tenemos la Lorencis y la Australia que no se ha encontrado solamente exportado pero no se ha encontrado en México también hay en Chile también hay en Chile quien lo ha estudiado ha sido Cristian Salazar ahí pueden ver en los textos que menciona la fabrela en Chile y en Colombia qué bonito tener fósiles que realmente están únicamente aquí y acá justo comentaba de Colombia en la formación Ritoque que lo que es Cerro San Marcos al sur de Villa de Leyva Villa de Leyva he escuchado un montón porque tiene hallazgos impresionantes de fósiles también hay estos amonitos que estamos hablando hoy día acá está la Lisonia y acá está el Olcostéfano también el Olcostéfano está por varias partes pero aquí podemos ver una columna de trabajo que les mencioné el trabajo de Límite Jurásico Cretácico de Villa de Leyva y vemos que están los Olcostéfano la Lisonia y la la Fabrela Americana esta es una representación del Mososauro que han encontrado en Villa de Leyva comiéndose como siempre a los pobres amonites y ya para terminar les voy a hablar de la Lisonia que es otro amonite que también han encontrado como les dije aquí relacionado Lisonia Fabrela Olcostéfano hay otras especies también clásicas que no he mencionado por cuestión de tiempo como la Argentinísera pero la Lisonia esta es una Lisonia de Lima de Leyva de Lórez de la misma formación del Morro vemos aquí la costilla bifurcada y su descripción su expresión que hizo Gert Gert fue el que el que describió la Lisonia como les dije en esos tiempos lo enviaban para que los escriban yo creo que ahora ya hay tantos chicos y hay tantos conocimientos que van a salir amonitólogos de todos los países de todos los países de México ya hay en Chile ya hay en Argentina Argentina tiene muy buenos amonitólogos y en Riccardi que ha trabajado mucho esto y a Aguirre Uretra también México también tiene a México tiene a Moreno creo que he leído varios trabajos de él y bueno esta es la descripción de la Lisonia en general y también Gert postula que como dice acá me parece conveniente establecer este nuevo género para un círculo de formas no menos propios de los Andes y evidentemente también está limitado a esta región aunque está fundado de rastros fragmentarios o sea que quiere decir que por ahora por lo poco que se ha encontrado está limitado a todo lo que son los Andes y que faltan más estudios en Lisonia al menos para Lima en el museo donde yo he estado mucho tiempo no hay muchas colecciones de Lisonia pero yo espero que a futuro se encuentre más y se estudie más yo sé que la Lisonia está bien estudiada por los argentinos que usan la especie peruana Lisonia River para sus tablitas entonces a modo de conclusión voy a concluir solo con la parte de Perú que es lo que más he estudiado del Moro Solar miembro de la Virgen en los que les comentaba que en Chorrillos en Lima existen esos amonites tipos que ya otras personas han dicho hemos ido y de quedar dos ahora ya hay un poquito más y también esos son nuevos taxones por estudiar en este afloramiento ¿no? que se recomienda que se hagan colecciones científicas que esas colecciones científicas se abran porque ahora ya no solamente estamos en el mundo del internet esas colecciones científicas deben ser publicadas en Paleontology Database o deben ser publicadas en las páginas de los museos ¿no? debemos saber qué hay en 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 todas las diferentes instituciones ¿no? hacer catálogos virtuales o cosas así bueno entonces el Moro Solar está siendo invadido eso es algo que pasa cada tiro aquí así que es importante estudiarlos y protegerlos ¿no? el Moro Solar yo creo que estas son las referencias les he enviado algunos a ustedes no todos pero si ustedes quieren tener más aquí están hay chicos como Rosel o Wilson que han estudiado el Moro también hay Pedro Tapia que ha estudiado todos los todos los amortes catásticos de Lima los ha estudiado Tapia en su revisión bibliográfica y el Moro que sí les pasé que es el Tratado Internacional y así varias varias cositas ¿no? entonces yo creo que eso sería todo gracias por la atención y ya saben al menos espero haberlos ayudado un poco a identificar cómo identificar sus amonites que hemos visto algunas especies pero ya saben que siempre 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 el fósil soy fan yo soy fan de la geoclonología acá está el circón y si pueden latar geoclonalógicamente chévere ¿no? si no ya con nuestro fósil también chévere entonces eso sería todo y voy a activar mi cámara por si hay alguna pregunta ok muchísimas gracias señora Andrea por tan interesante tema y la charla que aquí nos acaba de brindar a todos los compañeros latinoamericanos estamos agradecidos con las personas chicos tal vez a ver alguna pregunta se abre y se menciona ¿no? pueden activar el audio para hacer su respectiva pregunta o pueden escribirlo en el chat para hacer para mi persona poder leerlo ¿no? pero formulenlo bien justamente yo tenía una consulta para que para que puedas reconstruir un palio ambiente ¿cuál lo verías más conveniente a través de circones o los amonites? yo yo creo que es una una muy buena interesante pregunta porque justo es el doctor Aldo Albán y como él siempre dice todo suma si encontramos si podemos hacer una relación entre circones entre fósiles y él lo hace muy bien en ciertas diapositivas que alguna vez he visto en sus clases todo va a complementar mientras más herramientas tengamos y más información de estas herramientas nuestro análisis va a ser más completo entonces si si no si no tenemos los amonites bien terminados podemos usar los circones pero si tenemos ambos yo creo que el resultado va a ser mucho más enriquecedor claro claro que sí y con el doctor ¿estás trabajando con el doctor Aldo? Aldo o sea no trabajan directamente pero sí asisto sus clases y él es muy abierto de enseñar y me gusta mucho como enseña y he aprendido mucho de geoclonología con él y sí lo veo una súper buena herramienta y él mismo lo dice no hay que menospreciar los fósiles pero hay que también estar abiertos a usar nuevas técnicas ¿no? cierto sí bueno lo conozco no tan personal pero sí me hablo más o menos con el doctor Aldo muy buena persona las charlas que podía asistir siempre te da te deja con la mente abierta ahí para que puedas continuar y wow bueno chicos sus preguntas voy a leerlos muy buenas noches tengo una pregunta hola Andrea ¿cómo estás? buenas noches un gusto verte de nuevo y primero quiero felicitar por la exposición está muy buena y hemos hecho recordar hay un par de trabajos que hemos hecho en Lima sobre paleontología pero tenía una pregunta no tanto muy científica diría yo porque si has producido bastante pero la duda que tenía es y ahora que estoy un poquito lejos de Perú era si se está haciendo algo en Lima en sí porque si nosotros nos ponemos a pensar Lima tiene un gran potencial porque tenemos todo el grupo Puente Piedra que hay fósiles tenemos todo el grupo Moro Solar justo lo que han mencionado de la Lisonia Riveroy y todo eso y tenemos también toda la plataforma Carbonatá que es Pamplona y Atocongo entonces siempre la curiosidad era cuando uno empezaba a trabajar por ejemplo tuvimos la oportunidad de hacer un par de trabajos de manera independiente nosotros pero la pregunta es si hay un grupo no sé un grupo de estudio un grupo de investigación o alguien se esté encargando de hacer un estudio completo de la fauna y flora porque también hay hermosas plantas por ejemplo con Abraham encontramos en la uni justo un nivel donde había muy bonitas plantas fosilizadas de Cretácico también y la pregunta era si alguien está haciendo algo por eso si están haciendo un trabajo de investigación para evaluar el potencial o piensan publicar o algo tú que estás metida en esto porque yo la verdad ya no estoy mucho en estas cosas de la vida como antes se te extraña en la parte por el 2013 que fuiste creo con esos trabajos muy pioneros de hecho tú fuiste el primero que reportó el costefanus en el miembro de la virgen eso es súper súper importante eso faltaría estudiar a más profundidad y otros sobre tu pregunta en concreto si Abraham está con los chicos de la uni intentando estudiar los amonites plantas creo que no y también bueno en la Ricardo Palma Leisa está intentando también estudiar los holcostefanus que les mencioné hoy día que es un poco más difícil están en afinidad le ponen holcostefanus afinidad a asterianus o sea no se sabe qué especie están en género pero parece que se parece a la especie asterianus es intentando ver si es asterianus o si es otra especie pero yo creo después de un tiempito también algunos años de estar estudiando Lima yo creo que es muy importante estudiar Lima porque yo creo que incluso hay especies nuevas en Lima de amonites y por qué digo esto porque hay un texto de Romero no mal recuerdo de Romero que explica por qué hay estas especies de raimondíceras endémicas no tengo exactamente en mente pero explica que habían unos dice que son barreras geográficas que estuvieron un tiempo y por eso algunas cosas de Lima son endémicas como por ejemplo la berriacela limensis lo que es Puenting hay muchas berriacelas y está la berriacela chillonensis por el río Chillón y la berriacela limensis entonces yo creo que por ahí tal vez Cribera y Lizón han dejado unas especies para los más jóvenes para que las describan y las nominen pero sí hay chicos intentando hacer esto y bueno también agradecer de nuevo al grupo de jóvenes norteamericanos para motivar a que haya más chicos haciendo esto entonces eso es algo muy importante lo que están haciendo este grupo también de jóvenes difundiendo un poquito de palio Muchas gracias Andrea por la respuesta y no felicitarte gracias Ok tenemos un par de preguntas que están escritas en el chat las cuales voy a leer Vladimir nos dice excelente presentación Andrea la primera pregunta ¿qué monite es el más abundante en Latinoamérica y a qué evento geológico o climático puede asumirse dicha expansión faunística? el más abundante en Latinoamérica en cantidad de especies o en fósiles encontrados porque a ver de 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 las que yo he mencionado creo que podría ser la fabrela la fabrela tiene una gran diversidad de especies no las he contado aquí pero ya en Argentina a ver vamos a ver hay más de 10 más o menos 15 en cantidad de especies el género fabrela tiene tiene es más abundante ¿no? en diversidad ahora tal vez en cantidad de especímenes bien conservados en fósiles eso sí no sabría decir tal vez este también ¿no? podría ser tal vez hay otros más ¿no? pero pero de los que he mencionado tal vez este no sé cómo cómo serán las colecciones no he tenido la oportunidad de ver colecciones de de estos fósiles en otros países ¿no? entonces no no al menos y y de eventos pues como te digo puedes leer a estos a estos este japoneses que postulan esto del corredor góndico puedes leer a Romero que también eh menciona sobre sobre estas este estos espacios eso podría pasar no 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 he no he entrado a profundidad ahí pero sí sería bueno ¿no? bueno ver o ver si se puede cuadrar ¿no? porque yo no sé en qué o sea mi duda que tengo lo comparto con ustedes yo digo ¿en qué momento llegaron acá al menos a Perú ¿no? porque están juntos los se han reportado juntos con con los Raymond Disser y eso y eso daba Balanginiano ¿no? pero yo no sé si otras en otras partes del Perú llegaron antes tal vez por Tacna ¿no? porque por Tacna también ha reportado Fabrela que entonces también es más o menos esa edad ¿no? entonces yo creo que ahora cuando ya tengamos un poco bien definida la taxonomía ya está más o menos un poco avanzada ya yo creo que podemos verlo un poco más global y por qué no ya fearlo desde todo ya sería más más propio desde todo el continente ¿no? por dónde llegaron y qué pasó una buena pregunta que está abierto para investigar ok muchas gracias bueno tenemos otra pregunta la pregunta número 2 de la misma persona de de Vladimir nos dice ¿cuál era el hábitat habitual del Olcostepanus zona costera intermarial o costero ¿y a qué piso geológico se haya asociado? voy a empezar por la última porque es más fácil el piso es jauteriviano al menos como te digo acá en o en general también jauteriviano se le ha asociado al al Olcostepanus estos acá son balaginiano de los que que expliqué después y el otro era somera creo que si realmente no me fallan los textos dice que son aguas someras sí eso es eso Olcostepanus aún estamos estudiando esperamos que el año que viene o este año la señorita sustente su tesis y yo le estoy apoyando y por lo que he leído sería eso más o menos someras y está en jauteriviano ok tenemos otra pregunta de Ronnie que debemos hacer para conservar un monte y cómo protegerlo algún manual que podamos tal vez utilizarlo no sé también una muy buena pregunta yo también con los de Puente Inga sufro porque esto va a depender del tipo de roca en la que está o sea algunos fósiles ustedes saben que los dejan y al día siguiente ya están botando sales ya están botando agua y cosas así normalmente nosotros lo que hacemos es si vemos que tiene esto de botar agua y todo esto lo ponemos en algodón y en cajitas de plástico antes teníamos cajitas de cajitas de cartón teníamos pero después mejoramos y tuvimos cajitas de plástico y ahí pusimos nuestros fósiles el algodón no solamente es para absorber lo que botas sino también para evitar que cuando lo movemos se choque con las paredes de la caja y se fraccione ahora sí hay tratamientos para fósiles y lo del manual también yo he visto papers pero no he visto un manual en realidad es algo muy importante que se necesita pero siempre va a depender del tipo de roca en el que está por ejemplo los del morro son súper duros a eso sí no les pasa nada al menos no los de miembro de la virgen los de miembro de la herradura es casi ya es pizarra casi entonces son duros no son bien duros a eso no les pasa nada pero los que están en miembro de la virgen sí sí son bien frágiles y los de puentinga peor entonces también hemos hecho pruebas de ponerle un consolidante que no tengo en la mente la marca pero podría podría averiguar a eso también te debo Wilson que me preguntaste pero sí sí es importante tratarlos algunos le ponen la capa pero no lo recomiendan porque dice que se brilla lo malogra y todo pero yo he visto que sí pone pero sí más yo te recomendaría ver tu fósil ver qué tipo que roca está y y buscar porque si hay trabajos de conservación más que nada en vertebrados he visto tratamientos que los ponen en agua en esa agua en esa agua destilada lo ponen agua destilada es agua sin sal lo ponen como que una zona remojando para que todo sí 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 también una vez un un paleontólogo de la universidad de la mayor de San Marcos me comentaba cómo hacían eso pero era para vertebrados en este caso no no sabría pero puedo buscar y te paso ok estaríamos muy agradecidos y si ya lo tengo roto que me sugieres para poder porque tengo una bonita tengo una no tengo un tilovite que le ha roto la cabeza del cuerpo a mí también para mi tesis se me rompió se me rompió uno o sea acá en Lima no se conserva mucho la sutura y yo encontré uno que tiene la sutura y dos 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 que tenía la sutura y uno se me rompió porque me los había llevado a mi casa para avanzar mi tesis en mi casa y como eran chiquitos y se me rompió ese lugar súper especial y dije uy entonces lo que yo hice fue comprar esa goma que vienen así en sachet chiquititos pero son súper súper duras que si ponen los dedos te pega los dedos le llaman tris acá no sé qué es la marca ajá tris y yo lo puse y lo tuve ahí un rato porque estaba muy preocupada porque era de mi trabajo de tesis y se pegó y se pegó muy bien les puedo pasar la foto al final quedó encima como una laca también y brilla en esa parte ahora también en el museo los pegan he visto un chico que pega sus plantas y también lo he pegado con eso pero él como era su fósil más grande y simplemente lo cogí y estuve un rato él no podía estar todo el rato ahí él lo que hizo fue poner arena abajo y tiene que quedar como que horizontal no muy levantada porque la arena va a ser un soporte y lo dejó ahí unos días y su planta que también estaba partida se pegó entonces sí yo creo que creo que es muy importante y a futuro me gustaría investigar más sobre cómo tratar los los fósiles ¿no? entonces pero por eso por el momento este creo que con tris ok aplicaré eso lo pegaré entonces ok Carla nos dice ¿podrías repetir o escribir en el chat la página que mencionaste de Palio? ah ya a ver la voy a buscar para enviarles el link a ver voy a salir un ratito de aquí este se llama Palio y Database hay ¿qué dice? hay 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 en YouTube un señor también que 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 explica sobre cómo cómo usarlo recién en esta cuarentena lo lo vi y sale el mapa también a ver si puedo les voy a enseñar creo que ya entré a la página voy a compartir a ver porque sí está está bien interesante y sale con con el código y todo a ver cómo hago voy a dejar de compartir para volver a compartir la página ya acá está es el Palentology Database entonces este aquí ustedes pueden escribir lo que lo que están lo que quieren buscar en este caso vamos a buscar Amonite porque la expresión es y acá pueden bajar los datos o se pueden unir también pueden crear su cuenta entonces acá me sale Amonidea entonces no no bueno aquí me sale la información de todos los géneros y todo esto pero yo lo que quiero es datos es en explorar entonces acá está el mapa con todos los puntitos los puntitos es por la edad entonces acá me ponen algunos grupos ¿no? me están indicando que más o menos tienen 2000 2000 2000 2013 total de colecciones y más de un millón de ocurrencias ¿no? entonces voy a poner moluscos porque normalmente son moluscos voy a poner ¿dónde está la molite? acá a monitina tienen 7% le voy a dar clic y creo que ya está entonces acá puedo está buscando está buscando dice entonces este este mapa me va a salir lo voy a hacer acá le puedo le puedo dar clic y lo puedo buscar ¿no? ahora voy a buscar una especie de fabrela ¿no? que es lo que estábamos viendo hoy día entonces acá me sale la taxa ahora vamos a buscar no sé si habrá alguien de Colombia o buscamos el género ahora vamos a buscar el género en sí sale ahí o sea al final me va a dar los los fósiles no está buscando fabrela se ha puesto lento o sea aquí aparecen unos puntos y el color del punto es este el tiempo que tú me dices ajá pero cuando le doy clic puedo entrar a la informe pero esto se viene en general ah interesante sí sí y lo que quiero enseñarles es cómo sale la ficha pero no no está cargando bueno voy a darle a cualquiera ya voy a darle bueno uno de Perú a este se está se está lajeando a ver por dónde estoy ya entonces puedo quiero enseñarles cómo cómo ver la información taxonómica entonces acá me sale uno no voy a entrar a este de acá entonces acá me sale más o menos no ni siquiera sé en qué género estoy creo que he cogido cualquiera la litología que está en un limestone creo que limestone es este de un mes lutita no este es de Perú y y lo ha subido ese señor de acá estoy con con un no estoy con estoy con un bivalvo porque como no 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 carga solo monites está cargando todo de los moluscos este me sale un 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 que es un dentro de está dentro de los gastropas un bivalvo entonces le puedo dar si si tengo acá especie me va a cargar no es interesante porque en algunos sale fotos y también sale toda la taxonomía pero eso es lo que quiero entrar ahorita para que vean entonces más o menos así salen las las especies les puedo pasar el video también de de donde hablan más de nada este es de Chile quebrada de cachina antofabasta he cogido uno al azar porque porque no no me estaba buscando y este está no se ha reportado la litología acá está el número de la colección no este también es importante por si ustedes quieren ir a buscarlo las coordenadas de donde está localizado entonces yo le doy clic al número de colección y me va a salir donde está en y un poquito más está en Chile me da sus coordenadas me da este que es un bivalvo es un macrofósil y acá está la taxonomía que tal vez les va a ayudar ¿no? y ¿qué más me sale? también me sale la referencia ¿no? si quiero buscar el texto para leer está aquí ¿no? ¿cómo fue colectado? fue colección mecánica colección mecánica es así que lo sacan de la roca también lo importante es el tipo de colecta ¿no? y la preservación ¿no? este me dice que es una impresión y que está reemplazado con sílica ¿no? entonces también me baso cómo se ha preservado entonces eso es interesante y esto es un proyecto que se está llenando más fósiles cada día entonces acá pueden explorar y ver última vez sale algo de lo que hemos hablado hoy día la fabrela ya ya sobre la colombia entonces acá salió justo ahora si cargó ahí está ya busco en colombia me sale estos tres bolitas entonces estas tres bolitas son tres ejemplares y están medio verdes porque me está indicando la edad acá abajito acá abajito van a ver en cretacios y yo le pongo y me sale lo ponen en cuadrito entonces voy a entrar a una de estas fabrelas colombianas y acá no hay mucha información falta llenar pero de lo poco que hay es que está en pajarito entonces yo lo abro y veo que hay un número de colecta que es jauteriviano no está reportada la litología pero veo el texto acá veo el texto de Colombia y voy a dar clic al número de colección y está en la Facultad Nacional de Minas de Medellín en Colombia esta fabrela si yo quisiera después comparar mi fabrela de Perú con la fabrela de Colombia entro y copio el número y cuando vaya a Colombia puedo escribir una carta por mail a la Facultad Nacional de Minas podría por favor pasarme la imagen porque algunos tienen pero algunos no tienen ahorita no he encontrado fotos con imágenes pero sí acá también algunos tienen imágenes y qué más puedo saber de acá esta fue en el 2005 reciente qué más es una impresión un molde y también hay un cast el contramolde y eso entonces sí es bien interesante la paleobiology database yo lo recomiendo bastante en realidad lo descubrí recién hace un año ya cuando había sustentado pero yo lo quiero compartir para que ustedes también puedan usarlo muchas gracias creo que a todos nosotros nos va a apoyar hasta cuando uno sale al campo y tiene las dudas la base de datos y ya absorbe las preguntas que uno puede tener ok tenemos otra pregunta de Carly también que nos dice ¿podrías repetir la parte donde haces la identificación de amonites las dos frases subordinadas en amarillo ah bueno el tema de los nudos ¿el tema de los de los nudos? sí la última parte donde haces la identificación de amonites ¿no? a ver ¿cuál parte un ratito voy a volver a compartir igual también yo les pasé un link donde donde está una una conferencia más desarrollada explicando la morfología entonces por si si quieren escuchar detalladamente el tipo de costillas y todo eso a ver voy a ver acá este la parte de ¿en qué parte de identificación? sí nos dice la identificación de los nudos y la otra bueno es otra pregunta en la parte de los nudos lo podías repetir porque se intercortó un poco en el audio para los stefanos exacto muchas especies tienen nudos no es que lo que tienen y algunos en ese video puedes ver que les pasé para que complementen esto algunos tienen como espinas y cosas así son bien chéveres como pangs pero el caso particular del holcostéfano y el caso particular para lima porque estamos estudiando holcostéfano y no estamos estudiando de 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 todo el mundo y hemos visto que y también los autores anteriores lo dicen para diferenciar las dos especies y el holcostéfano sosteriano del holcostéfano del llanotíceras este hay una diferencia entre los nudos el tamaño del nudo y el número de costillas que salen yo para esta posición para no hacerla ya tan larga yo traje solamente el holcostéfano este de acá es el asterianus y vemos que acá está el nudo y vemos que salen un salen tres costillas no sé si se ve este nudo sale una dos tres acá está el nudo sale una dos tres costillas entonces eso es algo clásico en el llanotíceras pueden salir un poco más y y su nudo o tubérculo o protuberancia porque en la literatura también usan sinónimos es más grande este este nudo es más o menos así y más es más alargado y un poquito salen las costillas y como les comentaba esta especie se la comparan con otra es muy muy denso el costillaje están las costillas el espacio intercostilla es muy pegadito porque sale altamente denso por ejemplo vamos a ver la fabrela la fabrela van a ver que tiene un espacio miren la densidad no es igual que el costefanus el espacio entre costillas es más amplio hay una muy buena tesis de México que estudia todo esto o sea lo hace muy 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 numérico y estudia todo este tipo de detalles pero para empezar con lo básico la fabrela tiene menos densidad que el costefanus tiene esta inclinación típica hacia atrás y en la vuelta anterior no se bifurca o es muy muy poco probable que lo haga en el en la especie la fabrela americana no lo hace pero aquí en el podemos ver que tal vez muy poco unas dos entonces pero básico básico en fabrela es para identificarlo sería el dorso o vientre de la manera de chebrón que chebrón cuando lo leen es como que una V y acá se ve no todos tienen esta V marcada otros tienen como que una ondula como una U ese puesto es una V como de vaca B de vaca y tiene esta inclinación hacia atrás no tiene nudos en la fabrela entonces creo que eso era como ver hay una pregunta más en referente a la clasificación de los amonites estabas presentando una diapositiva donde decías una clasificación bien que recuerde tipo la 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 ahí con sus espacios no recuerdo ¿cuál? ¿cuál? la clasificación ¿la clasificación? sí o bueno la para identificar amonites ajá ah ay ay ya eh ¿esto? no no nada más más adelante bien que recuerde que estaba lo hacías por espacios bien que recuerde no no estaba recordando bueno pero en sí la pregunta es la ¿cómo cómo haces para identificar amonites ah ¿cómo hago? como les conté ¿no? o sea hay que ver la morfología de la concha las suturas las costillas si no hay suturas ¿no? entonces este como como les decía son son varias cosas depende de lo que tú tienes en Lima no teníamos amonites con suturas o eran muy escasos tuvimos que basar netamente en morfología de la concha y en y en este y y lo que es la sección transversal que no he detallado aquí para no ser lo más largo pero pueden complementar esto con el video de la sección con el otro video pero este eso o sea cuando tienes tu tu fósil lo más básico es mirarle mirarle lo que hay ¿no? ahora si tienes más información si le encuentras el ápticus cosas así chévere ¿no? pero eso es un poco un poco más más escaso normalmente vas a encontrar normalmente por ejemplo en Perú o en Cajamarca hay muy bonitos amonites que están fosilizados como que en 3D donde el sedimento ha entrado y ha derrenado todo interno y se le ven las suturas son las famosas metatisotias con eso ya lo puede determinar pero en otras partes del Perú no y entonces básicamente es lo que tú tienes y usar las herramientas que te he dado ver el MUR ver los trabajos anteriores siempre ubicarlo en una columna y con eso tu identificación va a estar bien y va a estar super super determinado ok tenemos agradecimientos por parte de Johnny Espinal también por la magnífica presentación al igual de Fanny Mamani también de David Figueroa también de Vladimir la magnífica presentación la que nos acaba de dar acá tenemos una pregunta de Renato de Renato muy interesante mi pregunta es ¿cómo se podría saber si es que un amonite que está incompleto es debido a la morderuda de un pleososaurio o por otro motivo quizás por corrientes que se haya dado si un amonite si está incompleto bueno si 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 tú quieres decir que un amonite ha sido mordido tienes que tener la mordida del 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 plesio o del moza ¿no? como es como es como el que les enseñé ¿no? o sea aquí aquí dicen o sea porque se ha preservado la mordida esto lo pueden corroborar en el en el paper o incluso en esta es una imagen o el gif yo lo saqué de 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 Palaios creo que es la página el el youtube pero acá está claramente la mordida entonces si yo encuentro un amonite así fragmentado con la mordida acá pues yo sé que ha sido por esto porque porque siempre es bueno eliminar lo máximo que se pueda la la especulación entonces este sí o sea y si está si está fragmentado y no hay mordida es porque se rompió la la concha o por cosas así pero acá se se nota claramente aquí mira aquí está eso esto entonces siempre para para hablar de de ese tipo de cosas de de ecología y y de alimentación es siempre encontrarlo entonces acá han encontrado el contenido de en gliciosaurios en Japón han encontrado dentro de los ápticos las 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 mandíbulas que no hemos podido hablar en este momento porque tenían una mandíbula inferior y lo han encontrado dentro del preciosaurio entonces se confirma que el comían pues amonites nosotros tenemos nuestro preciosaurio pero no hemos encontrado más que algunos huesos entonces nunca vamos a poder saber si se al menos que encontremos tal vez en el morro no algún amonites y mordido o otro o también había peces en el morro y escamas de peces entonces tal vez podría ese preciosaurio comer peces entonces yo creo que para hacer una afirmación como que bien directa hay que encontrar la evidencia y hay que buscar bien claro claro que sí bueno tenemos el agradecimiento por parte del vicepresidente y también del vicepresidente a su persona estimada Andrea al igual que todos los participantes que hemos estado conectados en este tiempo escuchándoles de una magnífica presentación que nos acaba de dar de igual manera a nombre de la juventud latinoamericana de geocentristas le damos las gracias a usted y esperamos esperemos esperamos contarle en una próxima charla no no gracias a ustedes chicos gracias a ustedes por hacer estos estos espacios de debate y esos espacios de reunión son muy importantes para poder desarrollar la paleontología y las geosciencias en general a nivel ya más más grande no a nivel así no sé cómo decirlo continental así que está muy buena su iniciativa yo también los felicito y que de acá salgan salgan nexos para trabajar todos juntos miren que compartimos especies que compartimos no solo demonios sino también vertebrados y otras cosas y entonces que de acá de estos chicos que escuchen salgan los siguientes que quieren investigar los amonites y los fósiles y que se unan como ustedes están unidos con Kamey y con y con todo seguido claro claro que sí muchísimas gracias Andrea gracias chicos a todos los participantes gracias